En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en negro mate. Veremos una encimera modelo Decton Ventus. Quiero enseñarte muebles altos de 114 centímetros y cómo hacer todo el interior de los muebles también en color negro. Ni te muevas que empezamos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Quiero que sepas que si ahora mismo estáis intentando diseñar vuestra nueva cocina pero no conseguís ese proyecto que os enamora, el que os gustaría de verdad, tranquilos, todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y quiero contarte, estamos en una vivienda unifamiliar, una cocina unida al salón. O como me gusta a mí decir, un salón unido a la cocina. Y quiero decirte también cuáles son las medidas. Mira, tenemos 5,35 metros en total, desde una pared hasta la otra. Pero la cocina solamente nos ocupa hasta aquí, que son 3,17 metros. La otra parte se ha cedido para que haga las funciones de comedor. ¿Qué ancho tiene? Son 2,70 metros también, desde la pared hasta el final de nuestra isla. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy te quiero contar cómo son estos muebles altos de verdad, 114 centímetros. ¿Cuántos estantes tienen? ¿Cuánto podemos aprovechar este mueble por dentro? Lo vamos a ver. Quiero enseñarte este frigorífico americano de Samsung, que tiene la estética de un side by side de doble frigorífico, pero con 92 centímetros de ancho. Como siempre, para calcular tu isla, qué pasos debemos de dejar, cuáles son los pasos correctos, también lo vamos a ver hoy. Quiero explicarte cómo resolver esta esquina de aquí detrás con un mueble alto para que nos quede a línea, qué tuvimos que hacer. Y un detalle más, si te estás dando cuenta, en esta isla, a la vista, no hay ninguna toma de corriente, pues tiene dos enchufes. Luego, en el vídeo te lo enseño. Así que ni te muevas, porque arrancamos. Quería comenzar explicándoos la isla. Protagonista completamente dentro de este salón cocina, porque todo gira en torno a ella. Le hemos diseñado dejando un paso en esta zona de 97 centímetros y la construyen dos gavetas de 80 centímetros, parte superior para toda nuestra cubertería. Estos cuberteros en madera de nogal, con las divisiones bien hechas y calculadas para todos los cubiertos y el fondo en grafeno. Acuérdate, decora igual tu cocina en el interior como en el exterior. Este tipo de cuberteros lo consiguen. La zona central de estos dos muebles de 80 centímetros, perfecto para fuentes, platos, grandes envases, como podemos ver en esta gaveta, porque por su altura nos entran este tipo de envases. Y en la parte inferior, quiero enseñarte una aplicación de nuestro separador de tapas. En este caso, en la parte de atrás, el primer separador cumple su función. Separa las tapas de las ollas. Pero en la parte de adelante, incluyendo otro separador, nuestros clientes lo han utilizado para dejar las tablas de cortar. Son piezas altas que normalmente no entran en muchos cajones y cuando abre siempre se bandean de un lado al otro. Así las tendremos bien controladas. ¿Por qué diseñamos esta cocina? Con dos gavetas de 80 centímetros. Muy importante, para tener en el puesto de cocción dos zonas a cada lado y que sean útiles a la hora de cocinar. Cuando giramos y damos esta vuelta, este paso, cuando tengas un frigorífico americano, tienes que echar una doble cuenta. La primera, desde los muebles hasta la isla. Pero no te olvides de contar con lo que sobresalen las puertas. Y como este modelo, con lo que sobresalen los tiradores. Que más adelante en el vídeo te lo voy a explicar con detenimiento. ¿Y te acuerdas que te dije que la isla tenía dos tomas de corriente? Fíjate, en color negro, integradas en el mueble, sin ningún marco exterior, quedan justo en un lado. Perfecto para poder enchufar cualquier robot de cocina. Tener dos tomas de corriente cerca de donde cocinamos creo que es imprescindible. Porque con todos los pequeños electrodomésticos que manejamos todos los días y que necesitamos colocar justo sobre la campana para que cuando cocinen absorba los humos, es súper importante tener siempre unas tomas de corriente. Decía antes, 8,8,16, un metro sesenta más costados. La profundidad, hemos dejado los 62 centímetros del mueble más 35 centímetros de vuelo. Con esto conseguimos dejar esta zona de barra para poder acompañar al cocinero o la cocinera cuando están haciendo las elaboraciones. Como siempre digo, a partir de 25-30 centímetros en una barra, un adulto ya se sienta cómodamente. ¿Cómo integrar este tipo de campana si no tienes el espacio necesario en el falso techo? Recuerda que hay diferentes modelos. Cada una tiene una altura de motor. En este caso, este modelo Skydon tiene un motor de 30 centímetros. Por eso tuvimos que hacer esta bajada tan pronunciada para que no escupiera en la parte superior todos los sistemas que trae de aspiración. Me encanta esta campana, sobre todo si está unido el salón con la cocina. Porque es como una lámpara, como un plafón. Se puede regular el color de la luz. Puedes pasar de luz fría a luz cálida. Tienes todo ese punto intermedio y cuando consigues tener la luz que te gusta, puedes regularla en intensidad. Normalmente, cuando yo marco estas piezas en el techo, lo que suelo hacer es que le doy siempre 5 centímetros más en cada lado de los cuatro lados que forman este rectángulo. Es decir, que si esta isla mide 1,60, la pieza de arriba le digo 1,60 más 5 por un lado y más 5 por el otro. ¿Por qué? Porque cuando se crea esta estructura en pladur, todo por el borde van los refuerzos y me pueden llegar a molestar cuando integramos este tipo de campanas. Ahora ya sabes, una técnica más para integrar las campanas a techo. Y quédate con esto. Te estás dando cuenta que hay una escalera en color negro y un cubo de basura. Ahora lo vas a entender. Porque claro, cuando el espacio es reducido, ¿dónde podemos ganar? Podemos ganar en altura. Como hemos hecho con estos muebles altos. La altura total, una vez que salvamos la estructura de la campana, de esta cocina son 2,60 metros. Por eso, pudimos permitirnos el lujo de colocar estos muebles altos de 114 centímetros de altura. Dos piezas de 60 centímetros a cada lado y para que veas levantando las manos la altura que tienen. Con esto que conseguimos, la base con 1, 2 y 3 estantes. Importantísimo, como siempre, tenerlos regulables en altura y que sean las piezas ocultas. Olvídate de esos enganches que están por fuera porque cuando muevas algunas de las tazas, de los platos, de los recipientes que tengas en el interior, se pueden romper. No lo olvides. 60 centímetros en un lado, 60 centímetros en el otro. Y como somos tan fanáticos de la simetría, no podíamos hacerlo de otra manera que colocando una pieza más de 60 centímetros. ¿Cuánta capacidad podemos ganar en este tipo de muebles hacia arriba? Y ahora llega a la esquina. Un punto comprometido. Normalmente, como puedes ver, los muebles altos tienen de fondo 37 centímetros. Los muebles bajos tienen de fondo 62 centímetros. Esto está calculado para que cuando tú te acerques, no golpees con los muebles de la parte superior. ¿Qué hicimos? Este tipo de muebles, este concretamente, en teoría debería de ir remetido a fondo 37 centímetros. Tiene el fondo normal, el mismo que sus compañeros. Fondo 37 centímetros. Lo que hemos hecho es acercarlo, traerlo y crear así una única línea, haciendo que la esquina continúe y no haya un cambio de plano de este mueble a continuación, a las torres. ¿Con esto qué conseguimos? Que la parte de arriba de la cocina tenga mejor forma y que al cambiar de ángulo nos adaptemos perfectamente a la zona de las torres. Necesitábamos dos tomas de corriente justo aquí en esta esquina porque, como has podido ver, es un lugar perfecto para colocar también un pequeño electrodoméstico. Como no, las teníamos en la vivienda. Lo que hicimos fue utilizar uno de nuestros sistemas. Se colocan estas dos tomas por la parte inferior de los muebles altos. ¿Cuál es su gran ventaja? Que se pueden colocar en cualquier parte de todo el amueblamiento. Y si te estás dando cuenta, no hay ni un solo azulejo en esta estancia. Y es que, claro, una cocina unida al salón, si conseguimos no colocar ningún azulejo, para mi gusto, queda mucho mejor. ¿Qué hay que hacer para hacer eso? Claro, tenemos que proteger las zonas sensibles de salpicaduras. En este caso, se ha doblado esta encimera en Decton Ventus hacia arriba, protegiendo todo este frente. Pero quédate con este detalle. Qué importante, donde llegaba la ventana, poder continuar con toda la forma y darle este corte pulido. Hay que tener un marmolista muy, muy profesional para poder trabajar el Decton a este nivel. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos defender absolutamente todo nuestro frente. Y algo súper importante, en una cocina, en colores negros, en colores oscuros, tenemos que iluminar o sobreiluminar la zona donde trabajamos, como es en esta encimera. Importantísimo también, aparte de las tiras LED con el interruptor táctil que vemos en el último mueble, es muy importante el interior en color negro. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el sofá, en la mesa o en la barra, la parte de abajo del mueble se ve. No es necesario, no es obligatorio, pero creo que es el punto que remata este proyecto. Utilizar todo el interior del color negro para que así las partes inferiores, cuando se vean, también vayan a juego. Siguiendo en esa filosofía de colores negros, se ha colocado grifo y fregadero de Franke, 50 por 40 centímetros, en silgranit, color negro resistente 100% y como me gusta a mí, con un grifo extraíble. Grifos que nos permiten llegar a todas las partes de nuestro fregadero e incluso cargar recipientes que estén al lado. Toda la zona de abajo de esta cocina la componen o comienza con un mueble. ¿Cuántas veces hemos dicho con un mueble ciego hacia adentro? Si es mejor el mueble ciego, si es mejor no aprovechar la esquina, ese eterno debate que no acabamos de aclararnos. Finalmente, ¿cuál es mi consejo? Elige el que tú creas que para tu ritmo de vida es mejor. En este caso es un mueble ciego que entra hasta atrás, prácticamente hasta la parte de atrás, pero tuvimos la precaución de que al cerrar fuera una puerta de 60 centímetros. Así nos va haciendo juego con el resto del proyecto. Y antes de continuar y de seguir con el fregadero, quiero contarte otro detalle de esta encimera. Como giraba este trocito, que es la parte fija que necesitábamos, claro, no podíamos permitirnos cortar esta pieza y que aquí hubiera una unión. Se hizo todo el rectángulo completo y una vez que lo teníamos, se le quitó esta parte para que así no tuviera ni una sola unión. Otro detalle más de esta encimera. 90 centímetros para el mueble bajo fregadero, con doble gaveta. Ahora, fíjate en la parte de arriba, todo lo que no ocupa la cubeta del fregadero, cuántos productos podemos colocar en su interior. Una pieza, un sitio fantástico para todos los productos de limpieza. Y en la toma anterior te decía que te fijaras en aquel cubo de basura. ¿Por qué? Porque en este caso nuestros clientes no quisieron los cubos de basura en el interior, sino que dejaron un cubo grande en el exterior. Por tamaño y por capacidad lo eligieron así. Con esto han ganado una gaveta completa en la parte inferior del mueble del fregadero. A continuación, 60 centímetros. Seguro que ya sabes lo que es. El lavavajillas integrado con la puerta a juego y fundido con el resto del proyecto. Y el trocito que nos quedaba para intentar igualar con el final de la isla, hemos hecho un extraíble en 30 centímetros. Parte superior para la zona del pan, con una bolsa que es lavable y que además tiene la tela para conservar la humedad perfecta con el pan en el interior. Zona de arriba para las pequeñas especias y en la de abajo te deja un espacio perfecto para las botellas. ¿Cuántas cosas hemos visto en este trocito tan pequeño de cocina? Tres piezas componen la zona de torres en este lado de la cocina. Comenzamos con la torre de horno y microondas. En la parte inferior y con pulsador abrimos el primer espacio. 70 centímetros separan el horno del suelo. Una altura perfecta para colocar más adelante el microondas. Esta es la composición en siemens, cristal negro. Combinaba perfectamente con nuestro proyecto de cocina. Y algo que me encanta de este microondas que quiero enseñarte y es que este problema lo tienen muchos modelos que son en cristal. Claro, si el botón de abrir está en el cristal, cuando ponemos la mano se mancha. Pero ¿y qué ocurre si justo se activa aquí, donde está el metal? Que al abrir y al cerrar no lo manchamos. Importantísimo este detalle. El mueble superior con apertura abatible hacia arriba. Y vamos a ver en estos muebles cómo se puede regular lo que queremos que expulse la puerta. ¿Te has fijado? En este caso queda aquí suficiente para abrir. Ahora te cuento cómo abren los otros. El puesto central, un escobero. Y fíjate aquí cómo es todo el interior en color negro. Qué bonito queda todo el mueble, sobre todo en estos muebles grandes, cuando lo abres y todo el color negro invade la profundidad del mueble. Me encanta este juego de negros tanto en el interior como en el exterior. Y ahora quería enseñarte el frigorífico americano que te decía antes. Este modelo de Samsung que tiene las medidas de un americano, pero que según lo ves no me digas que no tiene como la estética de un frigorífico side by side. Y es que estos congeladores que no traen fabricador de hielos, la mayoría de estos modelos vienen con este cajón, el cajón de hielos. ¿Cómo funciona? Se vierte agua por aquí arriba, se espera que se congele, se giran estas dos ruletas y vacía los hielos en la parte inferior. Sí, no vas a tener una cantidad enorme de hielos, pero estoy seguro de que te puede salvar en algún apuro. Lo vamos a dejar otra vez en el interior. Importantísimo, si estás diseñando tu cocina, cuenta con el grosor una vez más de las puertas del frigorífico que cuando abran no encuentren ningún obstáculo. ¿Te imaginas que el asa de este horno estuviera justo en este mueble? Probablemente al abrir la puerta golpearía. Tenlo en cuenta porque puede ser un gran problema. La parte superior, el primer estante, es una pieza fija. Poder tener siempre una altura que podamos manejar en el futuro si este frigorífico hubiera que cambiarlo, importantísimo. Y ahora mira, cuando toco este pequeño mueble, abre la puerta completa, hacia arriba. Descubrimos un pequeño botellero que tienen aquí nuestros clientes. Y ahora mira cómo abre el de arriba, el superior. Cuando toco, queda la puerta justo ahí, perfecto para que yo pueda tirar y abrirla. Y es que es importantísimo que estos muebles abatibles, sobre todo si tienen esta altura, se puedan regular arriba o abajo. Y durante toda la toma estarás viendo esto. ¿Qué es esto? Esto es el mando de la campana, que estos nuevos modelos de hélica vienen con imán. Lo puedes dejar en cualquier parte que tenga metal y así lo tienes siempre controlado. Esta placa de Bosch cuenta con dos zonas independientes, que es un flexi rectangular. Se divide en cuatro fuegos que funcionan cada uno de forma diferente y en el centro tiene esta pieza para cuando los recipientes sobresalen de la zona de cocción, se une y se regula automáticamente con los mismos controles del fuego que estamos utilizando. Súper práctica y muy cómoda. Por cierto, si te está gustando este vídeo y quieres apoyarnos en el canal, suscríbete. Y si este es el tipo de contenido que a ti te gusta, dale al like. Hoy hemos visto cómo resolver en altura, cómo aprovechar en altura con muebles altos de 114 centímetros. Hacer el deckton con estas formas para que vaya cogiendo el mismo nivel que nuestra cocina, importantísimo. Si no tenemos tomas de corriente en construcción, como estas que hemos sacado, no hay problema. Podemos utilizar nuestras tomas de corriente que se pueden colocar en cualquier parte. Muy importante seguir con la combinación de color negro donde no se ve, como por ejemplo en el interior. Los grifos y los fregaderos siempre a juego con el resto del proyecto. Estos proyectos en negro y en gris que funcionan también. Hemos visto también cómo resolver esta esquina. Traer el mueble hacia adelante fue buena idea para continuar en el mismo plano. Americanos que parecen side by side, pero que se adaptan a las mismas medidas. Y una isla súper práctica y cómoda que nos deja un espacio de barra en la parte de atrás y que nos deja a ambos lados también zonas para poder posar recipientes. Si tienes una campana y la tienes que integrar en el techo, cuando hagas una estructura, ahora también ya sabes cómo tienes que resolver y qué medidas dejar. Por cierto, si quieres ver fotos de este proyecto y de muchos más en alta calidad, te voy a dar dos opciones. La primera, visita nuestro perfil de Instagram, arroba Cocinas CJR. Todos los días subimos fotos en alta calidad de los vídeos que grabamos aquí en el canal de YouTube. La segunda, nuestra página web, www.cocinasCJR.com. Y además, te dejo por aquí pasando todas las demás redes sociales donde también somos muy activos. Mira, a mí es que me ha encantado compartir contigo este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! A todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas aún... Me han ido golpeando con este... Atrás, para colocar todas las patas, las... Cocinando. Doble claveta en la parte... ¡Biense, compaé! Regulamos el fuego en la... ¡Qué es la idea!